Bienvenidos a ContrabanPolice ¿Me estás diciendo que ni un artista, ni un profesor, ni un periodista puede entrar? No me lo podría yo creer esto Número parcial 861J ¿Y esto? Nuestro servicio ha escuchado una conversación que es un supercontrabadista del Reino de Erkei Vehículo con flores, control técnico en el marco de control de tráfico fronterizo que realizan los vehículos Están obligados a comprobar el estado técnico de los vehículos No obstante, es necesario tener en cuenta que el mal estado técnico Le digo no motivo para denegar la entrada, entonces Madre mía, chaval O sea, ¿tengo que comprobar el estado del vehículo? El estado del vehículo Bueno, bueno, bueno Y como yo sé si está roto, ¿no? Bueno, se ve No se ve bien Aquí le falta Aquí le falta algo, ¿no? No, 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 aquí le falta, ¿no? Bueno, es que no sé muy bien Bueno, vamos a lo que vamos Para... Bueno, ya empiezas tú Eh... mal O sea, ya empiezas mal Eso para empezar Y ya bájate el coche Joder Ya... ya... el primero en la frente, tú El primero en la frente Este tío Madre mía de mi vida Ha dicho Reino del Key ¿Y este dónde es? Dalbarak Madre mía, ¿y qué tiene aquí? Esto no es nada Esto es arena, ¿no? ¿Qué carga tiene? Graba dos A ver No se puede descargar ¿Y cómo? ¿Pone graba uno solo? Pues ya está mal Lista de carga Ya está mal Ya está mal Lista de carga Mal A ver Nacimiento Fíjate Es que, claro Ahora Madre mía De mi vida Tú lo que hay que apuntar Aquí, tío Y cómo sé si tiene las cosas rotas o no ¿Cómo se ve eso? Está pinchado, ¿no? Hombre, parece que tiene todo, ¿no? ¿Tiene algún espejo roto o algo? Pues no parece, ¿verdad? Bueno Eso de que no voy a encontrar nada Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con mi primo Vamos a abrir aquí Vale, no parece que lleve nada ¿Y lleva algo roto? Que yo sepa, ¿no? ¿No? Parece que están bien las luces ¡Cállate la boca! ¿Qué es esto que hay aquí? Trabajo para todos Vale Vale Y no puede ser Ni artista, ni profesor, ni periodista ¿Y el permiso de trabajo? ¿Este no viene a trabajar o qué? Motivo de entrar a trabajo Ah, aquí atrás Vale, por trabajo puede entrar Pero No puede pasar Porque la lista de carga está mal Para caquir Esto con esto está mal Encima, esto está mal O sea, tío Vamos a ver Graba uno Y es que O yo lo estoy picando mal O no se puede bajar esto Este no Este se va a tomar por culo Pero ya Venga, fuera Eh... Arrestado No, hombre Arrestado No Ah, bueno, espérate Porque La matrícula es 861J Bueno, este no Pero este es para casa Denegado Fuera Creo que no se me ha pasado nada Creo 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 que no se me ha pasado nada Tonto Bien Inspección Perfecta, tío De puta madre A ver Este La promota Venga Sí, sí Dame lo que tú quieras Pero te quiero abajo O sea Siempre Además tienes aquí cositas Eh, no me cierres la puerta No es necesario Que te calles A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos algo por aquí No, ¿verdad? Vale No hay nada Vamos a ver ¿Qué tienes en el coche? Eso no es necesario Bueno Tú no me dirás a mí Lo que es necesario Y lo que no Vale Parece que A ver Nada, parece que no tiene nada El tío, la verdad Vale, vamos a ver ¿Qué lleva roto? Aquí nada A ver el motor Uy, el motor No parece que lleve nada Este tío Tiene los faros bien Las ruedas también No tiene No tiene nada roto La verdad Matrícula G-U-H Y Flores nada Reino de Erkei ¿Y este dónde es? Jaja, míralo Míralo, amigo Contrabandista Reino de Erkei Pero Claro, pero aquí no lleva nada A no ser A no ser No, pero no lleva nada A ningún lado Este no es Este no es Es que a lo mejor Arresto al que no es Profesión Profesión es innecesaria Artista Profesor 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 Equipaje 5 Equipaje 5 Está bien Vamos a ver Cómo se llama Este tío Carabae Está bien 30 XY Mayo Está bien Está bien Tío Pero creo que algo se me escapa Quiero que algo se me escapa Creo que algo se me escapa No sé Se le voy a dejar pasar Le voy a dejar pasar La verdad Porque no creo Que este sea contrabandista Porque no tiene nada No creo No creo A lo mejor la cago A lo mejor la cago Pero Aprobado Tiene el equipaje bien No viene Aunque es del reino de Erkei Pero No veo nada No creo que sea el contrabandista Este Y es un coche de flores Coche de flores Tampoco hay La matrícula no correspondía Bien Vale 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 Uf Vale Este tiene el cristal roto Para empezar Venga Bájate Documento Y te baja del coche Que sí, que sí Lo que tú digas Vamos a ver Que tenemos por aquí Amigo No parece que haya nada ¿No? Vale Inspección del coche Bien No parece que haya nada Por aquí tampoco Vale Venga Por ahora bien Por ahora, eh Pero no me fío de ti Vale Tiene un cristal roto Un faro roto Inspección Aquí Ventanilla rota Una Luces rotas Una ¿Qué más? Otro Otro roto Ventanilla Neumáticos Luces rotas Otra Espejos tiene Los dos Sí Vale Aquí parece que No hay nada Vale Correcto Señor Me toco los huevos Y salga del medio El parachoques Está bien, ¿no? Sí, el parachoques Está bien Todo bien Vale Y ahora Vamos a ver Correspondente a la foto Sí Zafar Quita de aquí Ganchimej Está bien Uy Pero ¿A qué se dedica Periodista? No te voy a poder dejar pasar Míralo Ni artista Artista Profesor Y periodista No vas a poder pasar Eso ya te lo digo yo Entonces ¿Por qué no puede pasar? Porque Son las normas de acceso Eso para empezar Y sigamos A ver si hay más cosas República de Cagastán Vale Septiembre de 81 Esto está bien No tiene nada de carga Vale Zafar está bien Periodista 15 de abril Esto está mal Machote 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 Fecha de caducidad Me la quería liar To a mí Es que soy un profesional En esto Es que soy un profesional En esto Motivo de entrada Trabajo 17-11 Esto está mal también Bueno 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 La que estás liando La que estás liando Tío Bueno Y a ver GGD Nada Esto no Negativo Venga Eh Denegado Venga Ataba por culo Que bueno soy Tío Que bueno soy Tío Que bueno Soy Venga Siguiente Venga Creo que lo he hecho perfecto Eh Creo que lo he hecho perfecto 130 Muy bien Que bien Que bien Que bien Camara Veo que ya puedes permitir Mejorar puestos fronterizos No sé que me has dicho Pero bueno Documento Vale Sale aquí Por favor DZD Vale Nada importante Por aquí Vemos que no lleva Nada En el tejado Tampoco Bueno En el tejado En el techo Vamos a ver Que hay por aquí Ok Y llevas carga No No llevas carga De nada Vamos a ver Como te va Eren Cara Eren Cara Es periodista Ya no puedes entrar Va a empezar Eren Cara 6 3 de 66 Febrero Ta 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 Abril 22 de abril Esto está mal Esto está mal también Bueno Y serás el de la foto No eres el de la foto Tampoco Bueno 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 este tío Bueno Bueno este tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tío? De verdad ¿Dónde coño vas? ¿Quieres estafar a mí o qué? Es que de verdad Vamos a ver si tiene un poco Aquí De farloop Malpecito El coche No está roto Vale Y hay que poner Normas de acceso Normas de acceso Vale Tiene algo roto aquí No No tiene nada pinchado ¿Esa rueda es pinchada? Pues así Esa rueda está pinchada Pues neumático pinchado Uno Vale Neumático pinchado Dos Perfecto Ventanillas rotas No tiene Vale Nada Y no Y no hay más Eh Foto no No me pasaporte Estaba bien Vale Periodista Nada Eren Eren Cara Eren Cara Eren Cara Está bien 3 de 66 Válido para diciembre Esto ya hemos Puesto el ajuste Ventanillas rotas No me va a dar acceso Lista de cargas Vale Perfecto Pues entonces Chiqui La inspección ha finalizado Denegado Pues porque no eres tú Porque no eres tú Amigo No eres tú No eres tú Así que Vete a estafar a tu prima Hasta luego 100 Que se me ha olvidado Foto Norma de acceso Y fecha de caucidad Está bien Ventanillas rotas Que dices Ventanillas rotas Una ventanilla rota A ver este 861J Oh no Mira Eres contrabandista Eres contrabandista Eh No hay nada ilegal Aquí ¿No? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Contrabandist ¿Estás seguro De eso? Te digo yo Que algo llevas ¿Dónde? Aquí está Os lo dije Jaratrice Ahí está Vaya por Dios De coges Ah Que encima Me quieres estafar Venga 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 Que te calles Un mes El buen Contrabandist ¿Eh? Aquí mi primo Mira lo que lleva aquí Bueno 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 Arresto domiciliado ¿Eh? Vale ¿Tiene ventanilla rota? No Vale Si tiene Si tiene Esto roto Vale Vamos a esperar un segundo Ventanilla rota No Eh Luces rotas Uno ¿Tiene los dos espejos? Si Vale ¿Algo más roto tiene? No Esto está bien Bueno Le vamos a restar igual ¿Vale? Pero Falta de parachoques Y carrocería defectuosa Es que aquí lo llamas Tu carrocería defectuosa Porque la verdad que Puede ser que esté hecho la mierda Pero claro Venga Vamos a ver como te llamas Primo Oleg Y gonin Esto está bien Esto lo vamos a mirar por encima Está bien 4 de mayo Del 81 Vale Está bien Entonces Eh Foto Si eres el de la foto ¿No? Sí Pero Te vas detenido Arrestado Ala Detección correcta Increíble ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tonto? ¿Queda otro? No, no Lo hemos hecho muy bien, tío Muy bien Contralando frustro 130 pabukis, eh Qué bueno, tío Qué bueno, sí señor Lo hemos hecho perfecto O sea, perfectísimo Y puedo coger el coche Para ir a A ver Porque Bueno, tenemos cosas todavía, eh Tenemos 22 balas Para la pistola Bueno, yo creo que ni tan mal Avancemos No se me escapa ni uno, eh No se me ha escapado ni uno No se me escapa ni uno de los